que tiene la palabra ahora el diputado Marcelo Casareto, y después lo va a continuar Andrés Soto. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Mi tal canciller Felipe Solá, un gusto estar en comunicación y recibirlo en nuestra comisión. Yo quiero destacar la presencia que ha tenido la figura del canciller y todo el personal de la Cancillería de la Argentina, como así también todo lo que son los embajadores, cónsules, toda la red del Servicio Exterior de la Nación que ha trabajado intensamente por estas últimas semanas. Seguramente usted irá a profundizar luego acerca de los argentinos que están en el exterior y, bueno, cómo se están coordinando los regresos. Todos los diputados hemos recibido requerimientos, los hemos canalizado a través del personal de la cancillería. Sabemos que se está trabajando intensamente en eso. Lo quiero felicitar por eso, porque sabemos que nuestro gobierno va a tratar de colaborar con la repatriación de todos los argentinos. Pero puntualmente yo quería referirme a un tema vinculado con la pandemia, que es el tema de la evolución económica mundial. Naturalmente, la gran crisis mundial ha afectado las perspectivas de crecimiento de la mayoría de los países. Se habla de que esta crisis a nivel internacional va a ser la más grande desde la década del 30. Seguramente esto va a restringir en mucho el comercio internacional, va a afectar lo que es el comercio de la Argentina con el mundo, sus exportaciones, sus importaciones. Además, vi que en estas semanas se han reunido con cámaras empresariales, con empresas. Creo que es central el rol que la cancillería tiene en la promoción del comercio exterior. Si bien está claro, hoy por ahí, en una primera etapa, es solamente la defensa para tratar de que no haya consecuencias negativas. Pero sí creo que me gustaría que usted desarrolle un poco lo que son las acciones vinculadas con el comercio exterior de la Argentina. Es algo central para mantener los empleos de nuestra gente y para promover la actividad económica. Y al mismo tiempo, también lo que son los foros en los cuales participa la Argentina actualmente. Lo que son las decisiones que la Argentina está tomando en su participación en el G20. Me gustaría que explique un poco la propuesta que el presidente Alberto Fernández presentó en ese ámbito. Y también cómo se ve el rol de los organismos internacionales. Algunos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. También otros como la Organización Mundial de Comercio. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes ven de cómo se va a salir de esta crisis? ¿Cuál va a ser el futuro escenario económico mundial en el cual la Argentina va a tener que asumir estos compromisos? Así que, señor Canciller y todo su equipo, saludarlo, felicitarlo. También que le hagan llegar felicitaciones al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Me gustaría entonces que nos hablara un poco del comercio exterior y de la participación de la Argentina en los organismos internacionales. Que naturalmente, seguramente ustedes cuando subieron en diciembre, tenían una perspectiva de en qué trabajar. Y seguramente la crisis cambió el eje sobre los que hay que trabajar en este momento y de lo que va a haber que trabajar en los próximos días. Así que muchas gracias. Gracias, diputado.